La forma del libro es como una crónica, una falsa crónica, obviamente, porque está narrando hechos que es difícil simular que fueron reales, porque suceden a partir del año 2050. Vivimos en una época que no consigue imaginar un futuro que le guste, que le interese, que quiera trabajar para conseguirlo, quiero decir, una sociedad que valga la pena de construir entre todos y demás. Entonces, como no tenemos esa promesa de futuro, lo que tenemos es eso, el futuro como amenaza, la amenaza ecológica, la amenaza poblacional, la amenaza política, todo es temor cuando pensamos en el futuro. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que es una de esas épocas a lo largo de la historia en que una sociedad no ha construido todavía su idea de cómo querría que fuera el futuro. Teníamos una durante el que yo. buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, había una idea que circuló mucho de cómo querría una sociedad igualitaria. Básicamente el socialismo no funcionó, por una serie de razones no funcionó. Entonces ahora perdimos aquella y todavía no tenemos la próxima. Y yo creo que eso es la razón de esta desazón con la cual pensamos el futuro. Y la razón también por la cual ya no pensamos tampoco en cambios políticos. O sea, cuando pensamos el futuro nos decimos, bueno, va a haber una, qué sé yo, el gobierno va a ser así o asá, la sociedad se va a organizar de tal o cual manera. Decimos, bueno, hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, va a haber robots en no sé dónde, los coches van a andar solos, por supuesto, y además no sé qué. O sea, todo el cambio que podemos pensar no es ya político sino técnico. Y un poco de ahí viene también la inspiración de Sin Fin, de esta novela, la idea de que hay un cambio técnico muy fuerte, que es la posibilidad de vivir después de muerto, que, bueno, desencadena una serie de efectos, de reacciones. Seguro que en las religiones que han ofrecido inmortalidad, digamos, ha cambiado las formas en las que cada cultura imaginaba su posibilidad de ser inmortal. Y, de hecho, entre la última que conocemos, que es la católica, digamos, con su paraíso, y la de Sin Fin, hay un cambio radical. Cian es totalmente distinto al paraíso católico, porque el paraíso católico es un lugar de sociabilidad, que si uno llega ahí se encuentra con sus amigos, con sus seres queridos, hace fiestas, se va de farra, qué sé yo, hace lo que puede. La pasa bien, pero con mucha gente. Pero no con mucha gente. En cambio, en Cian, la condición absoluta para que eso suceda es que vos estás ahí aislado, ¿no? Es un lugar absolutamente individual donde se cumplen todos tus deseos, tus fantasías, tus voluntades. Y, por supuesto, estás con gente, pero esa gente es realidad virtual. Quiero decir, podés estar con todo el mundo que quieras, pero porque te lo arman por realidad virtual. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande entre formas de vida eterna y un poco la de Cian es como una exacerbación de lo que vivimos en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, podés hacer más o menos lo que quieras mientras estés aislado, solo, no te juntes con otros, te mantengas individual y no jodas, ¿no? Durante mucho tiempo tuvimos herramientas que entendíamos. Digo, teníamos un martillo, un, qué sé yo, un cerrucho, una carretilla, una cantidad de cosas que entendíamos. Sabíamos cómo funcionaba la civilización, la humanidad, durante muchísimos, hasta la mayor parte de su trayecto, tuvo herramientas que sabían cómo eran. Nunca sabíamos cómo éramos nosotros, qué pasaba, por qué caminábamos, qué sé yo. No, eso no se sabía. Y la mayoría de nosotros seguimos sin saberlo, qué es lo que pasa dentro de nosotros. Casi todos nosotros seguimos sin saberlo, lo cual, por otro lado, decía yo, es una suerte porque si pudiéramos verlo no habría espectáculo mejor, nos quedaríamos, pasaríamos la vida mirando cómo funciona esta especie de mecanismo increíble que se pone en marcha para que uno diga tonterías, ¿no? Pero ahora, además, tampoco sabemos cómo funciona nada de lo que usamos. Vivimos en un mundo en el que no sabemos cómo funcionamos, ni sabemos, hemos humanizado las máquinas que tenemos en el sentido de que tampoco de ellas sabemos cómo son, qué hacen, cómo funcionan, ¿no? Y eso es un poco nuestro modo de funcionar, quiero decir, sabiendo vagamente, o sea, conocemos funciones de las cosas, sabemos qué hay que apretar, sabemos dónde hay que poner, pero no tenemos ni idea, y no lo pensamos mucho tampoco. Vivimos tratando de sacarnos la muerte de la cabeza, ¿no? Todos hacemos enormes esfuerzos justamente por no tener la muerte en la cabeza, por olvidarnos de que esto se acaba. Buena parte de lo que hacemos es para eso, ¿no? El problema es cuando se hace difícil olvidarse, de vez en cuando pasa. La muerte es la condición de lo humano por ahora, dicen que va a dejar de serlo, pero por ahora es la condición de lo humano. Lo curioso es que ahora empiecen a verlo como un fracaso, como un error aquellos que creen que pueden inventar tecnologías para que no suceda, para que la muerte no suceda. Y quizás sea cierto, ojalá sea cierto, que la muerte es la naturaleza, y quizás sea nuestro futuro. Hasta elpolitico pasado... Gracias.